Música Cada día que pasa nos damos más cuenta de los efectos del cambio climático en nuestras vidas, cómo afecta desde el punto de vista ambiental y cómo nos afecta desde el punto de vista sociocultural. Porque cada día vemos que son impactos, que son eventos mucho más duros, más crudos, más radicales. Para poder hablar de este tema tan importante, pero además tan complejo, hoy nos va a acompañar una especialista, una profesora de estudios ambientales del departamento que lleva ese tema en la Universidad Simón Bolívar, bióloga, profesora universitaria, investigadora y es la profesora Alicia Villamizar. Con ella conversaremos algunos de estos temas vinculados al cambio climático. Bueno, profesora Villamizar, un placer tenerla aquí, como ya se lo había dicho en la breve introducción, y para un tema tan importante como lo es el cambio climático y el impacto y las consecuencias del mismo ambientalmente, socioculturalmente. Así que, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecida por estar aquí con ustedes y por la oportunidad de conversar sobre este tema que hoy día es prácticamente uno de los temas infaltables en la agenda del mundo. Tanto la agenda política, social, científica. Es un tema que nos afecta a todos y por eso tiene la importancia que se le está dando ahorita en los medios y en todos los ámbitos de la sociedad. Cada día más vemos esos efectos contundentes del cambio climático. Hoy en día a nadie le cabe duda del impacto ambiental, socioeconómico, y eso me lleva a preguntarle, porque usted forma parte de un equipo que está trabajando desde la Universidad Simón Bolívar en el tema del cambio climático. Entonces, ¿qué se está haciendo en nuestro país desde el punto de vista de los estudios emblemáticos? Sí. Bueno, los estudios se hacen tanto en la Universidad Simón Bolívar como en el resto de las universidades del país y los coordinamos a través de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de la que usted es miembro, que yo soy miembro, en la Secretaría Académica de Cambio Climático, que fue fundada en el 2014, para atender de una manera más, digamos, sistemática el tema de cambio climático, vincular a todas las universidades e institutos de investigación que atienden el tema. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer estudios importantes, significativos, realizados por investigadores nacionales, muchos todavía aquí en el país, pero otros también en el extranjero. ¿Qué aportan? Aportan muchísimo, sí, por supuesto, y esa es una de las ventajas de haber, digamos, que de alguna forma organizado la vinculación entre los centros de investigación con el tema del cambio climático a través de la Academia de Ciencias. Claro. Porque la Academia de Ciencias, bueno, tiene un prestigio, tiene una convocatoria muy importante y eso nos ha permitido conocer quiénes están trabajando en el país. Y afuera. Y quiénes están en el extranjero. ¿Y cómo es el abordaje de ese tema tan complejo? El abordaje es científico, en términos científicos. Tenemos especialistas en los temas, por ejemplo, de salud, de recursos hídricos, ambientes costeros, recursos, ecosistemas, tanto terrestres como acuáticos. A mí me preocupan muchísimo los ecosistemas y el impacto. Sí, tenemos el tema de institucionalidad, también el tema de gestión de riesgos, el tema de simulación climática y el tema de procesos biológicos y ecológicos, que es muy importante porque es, digamos, como la base para entender bien si estos cambios son parte de los cambios naturales que tienen todos los ecosistemas y que tiene el planeta o son inducidos por cambios climáticos. Es decir, si nosotros podemos con propiedad afirmar que los cambios que estamos observando se deben o no a cambios climáticos. Profesora, en los últimos meses, quizás más que nunca, también porque las redes, los medios en general, pues han contribuido a esa difusión, hemos visto inundaciones catastróficas. En todas partes del mundo hemos visto unas sequías como nunca antes, unas temperaturas en el mes de marzo o abril en Europa que, bueno, que a veces se podían sentir en agosto o en septiembre, pero hemos visto unos cambios muy drásticos en el ambiente que obviamente tiene un impacto en las sociedades, tiene un impacto en la gente, tiene un impacto en las migraciones, porque, bueno, las inundaciones, las sequías, las temperaturas extremas, todo cambio extremo tiene un impacto. Creo que hoy en día se ve más que nunca. Sí, bueno, precisamente lo vemos más que nunca porque dada la amplitud y la cobertura que tienen los medios de comunicación hoy día y también en manos de prácticamente todo el mundo, pues entonces todo nos llega casi que de inmediato. Pero muchos de esos cambios extremos que estamos observando hoy día han ocurrido previamente, han ocurrido posiblemente hace 50, 100 años, 200 años en el pasado, y lo que sí nos está preocupando ahora es la frecuencia y la intensidad de estos fenómenos, que en conjunto los podemos llamar como eventos extremos. Y nosotros, los científicos, los que estamos trabajando con el tema de cambio climático, precisamente nos estamos fijando en esos extremos para recabar evidencias si estos extremos forman parte de los extremos de la propia variabilidad climática que tiene el clima o si son ya otros eventos que pudieran estar asociados o vinculados con cambio climático. Y me gustaría aprovechar para recordar lo que es el tema de cambio climático. Claro, quizás hemos debido pensar por ahí qué cambio climático. Exacto, fíjate, el tema de cambio climático es un tema de y del desarrollo. Es creado por nosotros. Tiene un concepto, el concepto emana de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y el propio concepto considera tanto las modificaciones en el clima causadas por nosotros, o sea, a través de las actividades humanas, como por, y esos cambios se suman a la variabilidad natural del clima. Ese es el concepto. Es decir, que lo que estamos viendo es como la sumatoria o la superposición de eventos naturales y eventos inducidos. Cuando hablamos de eventos inducidos son eventos que nosotros causamos. Entonces, ¿qué tanto de lo que nosotros estamos induciendo o interviniendo acentúa la intensidad y favorece el aumento de la frecuencia de estos eventos? Es la razón por la que se trata de firmar un pacto medioambiental entre países, la institucionalidad. Estamos firmados, ya está firmado el pacto, el último, el más reciente del Convenio de París, firmado en el 2015. Pero bueno, desde el año 92, los países se han asociado para atender el tema de una manera más rigurosa, de manera de poder recabar información técnica, información científica, de construir una plataforma legal que pueda ser, donde están asociados todos los países y están obligados a cumplir una serie de acuerdos para tratar de controlar, de minimizar y, si es posible, evitar estos cambios. Pero fíjese, puede haber un acuerdo, un acuerdo entre países, un acuerdo, entre comillas, institucional y social, pero de pronto hay eventos que cambian el destino, la guerra, la pandemia. Entonces, durante la pandemia hemos producido muchas más mascarillas. Exacto. Más desechos. Que se convierten en desechos. Exacto. Post-pandemia, para no hablar de vacunas, para no hablar de un montón de cosas, post-pandemia tenemos una guerra. La guerra mete presión sobre, más allá de las migraciones, el tema eléctrico. Entonces, volvemos al carbón. Exactamente. Entonces, lo que usted está diciendo es una maravillosa explicación para entender por qué un fenómeno que ya se producía 50 años, 25 años atrás y que veníamos observando, quizás ahora ha tenido una aceleración provocada por el hombre. Bueno, sí. El efecto, o sea, el cambio climático viene estudiándose desde el, diría casi que principios del siglo pasado, de forma científica, de forma rigurosa, sistemática, produciendo una cantidad de información. Aquí hicimos un documental con profesores de la Universidad Simón Bolívar, con Eduardo Clay. Sí, en el Cariaco, la fosa de Cariaco. Donde hace 25 años que se viene estudiando los efectos del cambio climático en el mar. Exacto. Por ejemplo. Que es uno de los ecosistemas, digamos, es el mayor de los ecosistemas, o sea, los océanos, los mares, y que tiene una influencia directa en el comportamiento del clima. Todo lo que afecte a los ecosistemas marino-costeros, oceánicos, inmediatamente se refleja en el funcionamiento de los sistemas terrestres, también acuáticos que tenemos en los continentes, porque el planeta es una unidad. El planeta es uno solo, vinculado a través de compartimientos, son los compartimientos, por ejemplo, son los compartimientos que nosotros hemos denominado el sistema climático, o sea, el sistema climático es el conjunto de los ecosistemas terrestres, acuáticos, la atmósfera, la criosfera, y los sistemas subterráneos. Entonces, cualquier modificación que nosotros hagamos en alguno de estos ecosistemas, inmediatamente se refleja en los otros, porque estamos conectados espacial y funcionalmente. Eso me lleva a pensar que esos eventos extremos, cada vez más recurrentes y de mayor intensidad, están causando unas migraciones. ¿Por qué? Porque esas inundaciones terribles que hemos visto recientemente en Medio Oriente, ¿verdad? En Pakistán. En Pakistán, esas sequías que estamos viendo que provocan, además, incendios terribles. En la India. Y en España, y hasta en Francia. Alemania. También lo hemos visto en América Latina. Sí. Pues trae como consecuencia migraciones internas y externas. Y en esas migraciones, yo siento, y no es porque usted sea mujer y yo sea mujer y seamos feministas, porque alguno va a decir que es por eso, las mujeres somos las que llevamos la peor parte en todo este fenómeno migratorio. Bueno, yo no soy feminista, pero coincido plenamente en que la mujer es uno de esos segmentos de población vulnerable. Al igual que las personas mayores, los enfermos, los niños. O sea, tenemos una condición cultural. Sí, a eso voy. Cultural. Y la responsabilidad, a lo mejor, de los niños, etc. Exacto. Que nos hace, bueno, ante ciertas circunstancias, tener menos prebendas o menos privilegios, que están destinados a una concepción, digamos, construida de que el hombre es el que moviliza la economía, el que, bueno, el que dirige la casa. Y la mujer siempre puede tener un rol secundario. Un rol secundario. Recientemente, en el tema de cambio climático, se han incluido las consideraciones de género. Precisamente por eso. Porque, ¿qué pasa? En regiones donde la mujer es la que se ocupa de buscar el agua o de cocinar, por ejemplo. América Latina, nuestros países, por eso le tocó el tema. América Latina, África, el sur de Asia. Hay grandes regiones del planeta donde la responsabilidad recae sobre la mujer. Entonces, está más expuesta a tanto los riesgos de tener que trasladarse muy lejos de su casa a buscar agua. Las migraciones. O de cortar leña para poder cocinar. De exponerse a una atmósfera contaminada dentro de su hogar porque cocina con carbón. Claro. Entonces, existen una serie de condiciones que en un clima adverso se intensifican. Entonces, la mujer, no por ser mujer, sino porque, bueno, le toca ese rol o le ha tocado culturalmente ese rol, pues entonces es más vulnerable. Hay una cantidad de políticas orientadas, políticas vinculadas a cambio climático, vinculadas al género. Pero hay que también tener cuidado porque cuando se habla de género pareciera que siempre habláramos de mujer. Y no. Cuando hablamos de género, hablamos de género masculino y femenino. Entonces, también está incluido el hombre porque el hombre, igual que la mujer, también está expuesto a los eventos o a los efectos de un clima como el que está ocurriendo hoy en el planeta. Y entonces, hay un componente novedoso que toda política nacional de cambio climático debe incorporar la consideración de género, que está muy vinculado también al género y equidad. Entonces, cuando se habla de equidad es que las políticas que se definan para atender el tema tengan igual de equidad con respecto al hombre y a la mujer. Para minimizar precisamente esas diferencias. Estoy consciente que es un tema muy complejo, que tiene muchísimas aristas y que estoy tratando de abordarlo con usted en una conversación. De cambio climático. Sí, de 25 minutos sobre el cambio climático. Pero, es necesario que la gente tenga, o que todos tengamos, de parte de los especialistas, alguna información de que en el país se están haciendo estudios, de que las universidades están trabajando, del impacto verdadero del cambio climático en nuestro país, no solo en otros países, de que hay eventos extremos cada vez más recurrentes, de lo que usted nos acaba de aportar como el género. Y, bueno, es que necesitamos tener toda la información para poder contribuir, porque son decisiones institucionales y de Estado, pero también cada uno de nosotros y de nuestro espacio puede contribuir en la medida de que tengamos la información necesaria, de que eso sí nos está tocando. Sí. ¿Cómo nos toca en nuestro país? Bueno, directamente. Venezuela, de hecho, en el año 2007, quisiera hacer un poquito aquí de recuento, en el año 2007, cuando sale el cuarto informe del panel intergubernamental de cambio climático, se jerarquizaron los impactos por continente. Y para América Latina, el mayor impacto del cambio climático era sobre la cordillera de los Andes. Claro. Y en ese momento, los glaciares nuestros, que son los más pequeñitos de toda la cordillera de los Andes. Pero tenemos. Todavía tenemos. Iban a estar más expuestos precisamente porque tienen una menor superficie. Entonces, de hecho, los estudios que está haciendo la Universidad de los Andes, que reveló en el último informe que ellos realizaron, que los primeros glaciares que van a desaparecer de la cordillera de los Andes en América, van a ser los nuestros. O sea, que tenemos un impacto que es tangible, que ya hoy en día se puede. Absolutamente. Ya es visible, ya es perceptible. ¿Nuestros ecosistemas? También los ecosistemas terrestres. Me preocupan los arrecifes. Los arrecifes de coral. Precisamente por el comentario anterior, que cualquier cosa que ocurra en los océanos o en los mares, inmediatamente tiene múltiples implicaciones en el territorio terrestre. Entonces, una elevación muy pequeña de temperatura en el agua del mar tiene implicaciones directas con estos ecosistemas que son muy sensibles a los cambios de temperatura, como son los arrecifes de coral. Y para nosotros es muy importante porque los arrecifes tienen, primero, una gran biodiversidad. Claro, por eso se lo menombramos. Exacto, una gran biodiversidad. Cumple un papel fundamental, tanto como otros ecosistemas que están en las costas, como son los manglares, las panerogamas marinas, una cantidad de espacios que a veces desdeñamos porque no tienen vegetación, no tienen nada. Esos ecosistemas simplemente son unas costas de sal. No, por desconocimiento. Y sí, y son igualmente importantes. Bueno, en conjunto, todos esos ecosistemas en la costa nos protegen precisamente de estos meteoros como los huracanes, las tormentas, las tormentas de marea, que son cuando sube mucho el nivel del mar por efecto de los vientos. En este sentido hemos sido un país muy bendecido, porque nosotros estamos en el Caribe, una parte está en el Caribe y no tenemos los ciclones, los huracanes, las tormentas y un sinfín de eventos o fenómenos naturales que tienen afectado todo el Caribe. Todo el Caribe, sí, en ese sentido hasta en eso estamos. Nuestro país es un país muy bendecido. Sí, bendecido. De vez en cuando baja un poquito la trayectoria de estos meteoros, entonces nos pega, gracias a Dios que nos pega poquito, porque no quiero imaginar si tuviéramos que enfrentarnos a un huracán. Yo tampoco, como hace unos meses atrás se mencionó, de que podía tocar nuestras costas. Nosotros no estamos preparados ni para dar una respuesta oportuna, ni para después atender la emergencia que ocurría. Por eso debemos estar muy agradecidos, sin embargo, nosotros deberíamos ya estar preparados, porque así como están ocurriendo estos eventos donde nunca antes o por lo menos durante los últimos 100 o 50, 70 años no ocurría una sequía o una inundación de esta naturaleza, bueno, podría ocurrir que los meteoros bajaran un poco la trayectoria y nos pegaran más directamente. Profesora, ¿qué estudios de cambio climático se están haciendo en nuestro país? En nuestro país se están haciendo estudios de influencia del cambio climático en los glaciares de los Andes venezolanos. Se están haciendo análisis sobre simulaciones climáticas para comprender mejor cómo sería el clima futuro. Se utilizan una serie de modelos de simulación que están construidos por la comunidad científica que trabaja en el tema. Y de manera de que nosotros podamos prepararnos para este clima nuevo, clima Nobel, que lo llamamos así en el 2007. Precisamente por eso es que el panel se ganó el premio Nobel junto con Al Gore. No me voy a preguntar que por qué se habían ganado el premio Nobel. Porque ese año coincidió la COP de Bali y coincidió con que en el informe del 2004, perdón, del 2007, que era el cuarto informe, por primera vez había podido recabar evidencias que nos permitían afirmar con un 90% de confianza que lo que estaba ocurriendo podía ser vinculado al tema de cambio climático. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos como venezolanos que un panel nuestro gane el Nobel. Bueno, sí. Integrado por parte de venezolanos. Sí, bueno, ahí estuvimos siete venezolanos que trabajamos en ese informe. Y bueno, el premio es por la contribución nuestra en ese equipo inmenso de científicos de todas partes del mundo. Claro, pero, ¿sabe? Nosotros tenemos, yo siempre recalco eso en este programa. Nosotros tenemos maravillosos académicos, científicos, investigadores, profesores en Venezuela y venezolanos en el mundo. Pero sobre todo aquí, aquí queda un talento increíble que está haciendo unas cosas maravillosas en temas de investigación. Y un país se tiene que pensar, porque los países se piensan y se piensan a 10, a 20 y a 30 años. Entonces, la gente dice, es que en Venezuela no está pasando nada. Yo pienso que en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, pese a la situación que todos sabemos que existe, los profesores persisten en unos trabajos de investigación y en pensar el país del mañana y el país del presente también, por supuesto, porque el mañana es hoy. Profesora, en ese sentido, ¿qué se está haciendo institucionalmente? Bueno, institucionalmente, o sea, a nivel de Estado. Claro. De Estado, recientemente el Ministerio de Ambiente creó la Dirección General de Cambio Climático y esa dirección tiene la responsabilidad de concretar una serie de deudas que tenemos en términos de los compromisos adquiridos con cambio climático desde el año 92 y que nos permita a nosotros cumplir con la cuota de responsabilidad, aunque sea pequeña, dentro del concierto de países que firmaron el convenio de París. Entonces, esa instancia, que es la Dirección General de Cambio Climático, debe desarrollar los planes de adaptación y de mitigación nacional, debe desarrollar las contribuciones nacionales, que es uno de los compromisos más recientes que debe entregar cada país cada cinco años, debe formular los informes bianuales sobre cuáles son los avances que se tienen en el país con respecto a medidas de mitigación y adaptación, tiene que construir la política nacional de cambio climático, la estrategia nacional de cambio climático. Con visión de futuro, claro. Con visión de futuro. Es que el tema de cambio climático, uno de los requerimientos básicos del tema es la prospectiva. Claro, sí lo veo yo. Claro, nosotros tenemos que ver hoy lo que vamos a hacer para poder protegernos dentro de 20, 30, 40 años. Las acciones que nosotros emprendamos hoy están dirigidas a eso, a minimizar los impactos, los riesgos asociados a un clima que cada vez va a ser más extremo, más impredecible. Claro, con más impacto en lo sociocultural, en las personas. Totalmente, lo de las migraciones. A mí me aterra. Lo de las migraciones es un problema muy complejo porque en ese grupo inmenso, lamentable, de millones de personas que en el mundo hoy se desplazan por muchas razones, el tema del clima también contribuye con esas migraciones. Y como los migrantes tienen estatus, diferentes estatus, que los protegen, el estatus de migrante climático, que sería el que está vinculado con un evento asociado al clima, todavía no tiene una figura jurídica que lo proteja. Entonces, sí. Eso es preocupante. Eso es preocupante, eso se está trabajando, pero a veces es muy difícil discernir entre si yo me desplazo porque el clima me está haciendo imposible vivir allí y busco otro lugar en mi propio país o fuera de mis fronteras. Claro, de pronto yo emigro y me voy a un país y quedo desplazada por un tema eventual como pudo ser un deslave o pudo ser una inundación. Sí, hay desplazamientos internos vinculados al clima, pero también desplazamientos internos vinculados a cuestiones de inseguridad, a cuestiones de... De política, de todo. Sí, de muchos otros aspectos. Entonces, es muy difícil, pues, digamos, decir, bueno, si yo estoy migrando porque ya no puedo vivir aquí porque el clima me está sacando. O porque mi pueblo quedó arrasado. Mire cómo quedó Mocotí hace unos meses. Bueno, eso genera migraciones internas. Claro. No, no son migraciones, son desplazamientos internos que los países tienen que estar preparados para asumir eso. Entonces, ahí es la ventaja de la perspectiva. Si yo, si el país se prepara para futuro, define unas políticas en las cuales incluye los costos asociados a la movilización de una población por efecto del clima. O a desastres naturales. O a desastres. Los desastres, permíteme. Los desastres no son naturales, son eventos naturales que pueden derivar en desastres. Y el desastre está vinculado a los daños que ocasiona en nosotros como la sociedad. Por eso es tan importante tener especialistas. Exacto. Y por eso es que yo no abordo ningún tema si no tengo un especialista para abordar apropiadamente todo. Sí, por eso la próxima vez buscate a alguien que trabaje con género y equidad para que pueda abordar mejor el tema. No, profesora, lo abordamos muy bien porque yo lo que quería hoy es que tener una visión general del impacto del cambio climático en el medio ambiente y en lo sociocultural. Y usted me permitió darle a nuestros televidentes esa visión global porque en 25 minutos no se puede hacer mucho más. Pero lo estoy haciendo con una especialista que trabaja con otro especialista y que tiene las credenciales apropiadas para poder hacer este abordaje tan complejo. Es complejo. Porque, bueno, al final en televisión tampoco uno puede dar una cátedra ni una clase, pero intentamos darle los elementos y las herramientas a la gente para ayudarse. Por ejemplo, ¿qué le diría usted a aquellas personas, ya para terminar, especial, que quieren, no sé, que no son especialistas, pero que les interesa el medio ambiente, que se consideran ambientalistas porque defienden el medio ambiente, porque hay que hacer esas diferencias también? Bien, usted es una bióloga y especialista en el tema, que lo ha venido trabajando durante muchísimos años. Pero luego hay personas que tienen diferentes profesiones y tienen una vocación ambientalista. ¿Qué le diría usted en general a toda la gente que está preocupada por el medio ambiente? Bueno, yo primero estoy muy agradecida de que existan todos estos movimientos, sobre todo las ONGs son extraordinarias. Hay muchas ONGs en el país que están atendiendo el tema de cambio climático y trabajan a nivel de las comunidades y eso es excelente. Pero sí un mensaje pudiera ser que se informen bien, porque uno a veces oye algunas cosas que no son precisas. Y a pesar de que reconozco que hay colegas profesionales que están en esas ONGs o ciudadanos que no tienen la formación formal, pero conocen muchísimo el tema. A veces conocen más que nosotros mismos porque se dedican en particular a un tema. Entonces lo manejan muy bien. Pero sí que se documenten muy bien antes de, digamos, denunciar un caso para que no haya confusiones o no haya, digamos, mientras mayor precisión tenga la denuncia de un problema ambiental. No, 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 la denuncia ambiental porque nos afecta directamente y esa es la bondad y lo extraordinario de las ONGs o de las asociaciones civiles que están pendientes de esos temas. Y yo siempre digo, mire, si yo fuera gobierno, trabajaría así pegaditas en la mano de las ONGs. Ese es un buen mensaje. Es que son extraordinarias porque ellas están dedicadas a un tema en particular, lo aman, lo dedican a su vida, exacto, porque les fascina, porque tienen el tiempo. Entonces, mira, eso es una contribución extraordinaria, sobre todo a nivel local. O sea, los alcaldes deberían trabajar de la mano agarradita de las ONGs. Claro, es un buen mensaje. Sería una llave extraordinaria, beneficio para ellos, porque entonces ves mejoras directas en tu entorno, donde tú vives y, bueno, ayuda a la multiplicidad de problemas que tenemos porque no solamente son ambientales, son de mucho tipo. Bueno, profesora, se nos ha acabado el tiempo y yo le agradezco muchísimo su disposición, su conocimiento, su actitud, su carácter para explicarnos de una manera tan sencilla lo complejo de este tema y además lo nuevo, porque ahora es que lo... Así que muchísimas gracias. Muy agradecida de nuevo por la oportunidad. Gracias. Y amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio que nos ha permitido conocer un poco más sobre el cambio climático, lo que significa y el impacto ambiental y sociocultural que tiene y que puede tener aún más en nuestro país, en la región y en el mundo. Gracias. 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 Gracias.